Soy Carlos Buiza y hoy vamos a hacer a esta canichita que se llama Dana y como ya hemos hecho vídeos de expresiones, de patitas, pues hoy os voy a explicar la importancia de tener estas tijeras, las Chunker de Asturiana Valorios, que son unas tijeras súper rápidas para este tipo de pelo. Tienen la peculiaridad, parecen unas tijeras de esculpir, pero los dientes son muchísimo más anchos que unas tijeras de esculpir normal. Tengo aquí también las Crazy, que también las utilizaré para este arreglo. ¿Y qué peculiaridad tiene esta tijera? Pues que es muy rápida, no se puede utilizar en todo tipo de pelaje, en pelo liso quedaría muy marcado y no se puede utilizar, pero en este nos va a ferir rapidísimo, así que nos ponemos a ello. Es una clienta que no lo quiere muy cortito, solo la quiere repasadita, entonces estas tijeras van súper rápidas, y luego para acabar y le dar un toque de perfección, le paso las, las Crazy. y 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 Gracias por ver el video. Vale, ahora voy a acabar con las 3 y haciendo la misma técnica, perno para abajo y elevo el perro hacia arriba. Y así se crea el efecto cuando el perro camine por la calle y el aire mueva el pelo y entonces las puntitas tienen que estar exactamente en su sitio. Como veis, ya lo tenemos, mostramos lo que tienen por aquí. Muy bien, pues ya estamos Dalita y yo. Hasta luego. ¡Gracias!